Gracias por ver el video 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 ¿Qué onda? Yo soy Wendy Y les deseo una feliz navidad a todos Saludos a toda la banda Soy Esteban, feliz navidad Bueno, solo queda decir De parte de Rock'n'Bear, feliz navidad a todos Gracias por seguirle cayendo aquí a Rock'n'Bear Aquí siempre te estamos esperando Bueno, como no, feliz año nuevo Y feliz navidad Y le presentamos a Toño Bueno, le presentamos a Toño Como Toño no quiere venir Te deseamos feliz navidad aquí en Rock'n'Bear Y ya ¡Woo! 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 El de la banda. ¿Cómo se llama tu banda? ¿Qué género toca? ¿Por qué es así como que onda chistosita, medio rockerona? Sí, mira, venimos de Ensenada, Baja California. Tenemos cinco años tocando. Tenemos una mezcla de muchos géneros de rock and roll. El rock and roll clasico, el metal, heavy metal, y hasta un poco de rap. Todos lo mezclamos y suena nuestro grupo, ¿eh? Qué chido. ¿Es raro encontrar bandas que hablen así como que rollas, medio chistosita, no sé, las letras de las rollas? ¿Qué onda con eso? Es que somos cinco amigos de años, y cuando nos juntamos agarramos cura. Nos empezamos a cotorrear, pues. Y la neta, ese es el enfoque de la banda, el cotorreo. Y no tanto en los sentimientos así de amor y eso, sino puro cotorreo. Y eso es lo que sale. Oye, ¿tienes material a la venta? ¿O algo ya en puerta? Ya aproximadamente en dos semanas sacamos el disco. Ahorita con las prisas no podemos terminarlo. Pero ya en la siguiente vez a Querétaro ya tendremos más mercancía de discos y todo eso. Sí, chido. ¿Una página donde los puede ver la gente? Sí, mira, es el myspace.com diagonal tren fantasma. Tren fantasma. Vale, qué chido. ¿Y las fechas van a andar por aquí o ya se van? Vamos a estar por aquí en Querétaro estas dos semanas más. Luego vamos a ir a Ixtapa y hay planes todavía del DF. Pero vamos a estar aquí hasta enero más o menos. Vale, qué chido. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste el lugarcito de Rock and Beer? ¿Qué tal? No, hasta toda madre. El espacio que hay aquí en Querétaro no es como allá en Ensenada. Es demasiado... Es muy buen el apoyo que hay aquí en Querétaro. Totalmente... Un contexto totalmente diferente que aquí en Ensenada. La gente está muy chido aquí. Qué chido. Qué chido. Bueno, tú ya sabes, bueno, aquí en Rock and Beer siempre hay banda de toda la República que cotorrear a chelear con nosotros. Aquí en Rock and Beer. Cómo nos? Ya. Y para mí es un placer estar aquí primeramente en el Rock and Beer. Un lugar especial. Muy chingón. Un lugar para las bandas queretanas. Para todo tipo de géneros. Un espacio para expresarnos. Gracias al Rock and Beer chido, carnales. Y vuelvo también para darles la bienvenida a los amigos del Tren Fantasma desde Baja California, Ensenada. Qué chido, cabrón ese. Qué bandota. Y bueno, pues... Esto es para ustedes. Está la bienvenida a los genes Somos I, y con alimentos con disparos. Y esto es La Bruja, señores. 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 LOCOTORREO, Y ESO ES LO QUE SALE. OYE, TIENES MATERIAL A LA VENTA, O ALGO YA EN PUERTA? ESTAMOS YA APROXIMADAMENTE EN DOS SEMANAS SACAMOS EL DISCO, AHORITA CON LAS PRIZAS NO PODEMOS DETERMINARLO, PERO YA EN LA SIGUIENTE VEZ A QUERETA YA TENREMOS MÁS MERCANCÍA DE DISCO. SI CHIDO, UY UNA PÁGINA DÓNDE LOS PUEDE VER LA GENTE? SI MIRA, ES EL MYSPACE.COM DIAGONAL TREN FANTASMA, TREN FANTASMA. VAMOS A ESTAR POR AQUÍ, ESTAS DOS SEMANAS MÁS, LOS VAMOS A IR IXTAPA, Y HAY PLANES TODAVÍA DEL DEFE, PERO VAMOS A ESTAR AQUÍ HASTA ENERO, MÁS O MENOS. OYE, QUÉ TAL, ¿CÓMO VISTE EL HUGARCITO, ROCAMBIER, QUÉ TAL? NO, HASTA TODA MADRE, EL ESPACIO QUE HAY AQUÍ EN QUERETARO NO ES COMO ALLÁ EN ENCENADA, ES MUY BUEN EL APOYO QUE HAY AQUÍ AQUÍ EN QUERETARO, UN CONTENTO TOTALMENTE DIFERENTE. VAMOS A TODA LA BANDA, SOY ESTEBAN, FELIZ NAVIDAD. BUENO, SOLO QUEDA DECIR, DE PARTE DE ROCAMBIER, FELIZ NAVIDAD A TODOS. Y QUÉ RENAS POR SEGUIRLE CAYYENDO AQUÍ A ROCAMBIER, Y SIEMPRE TE ESTAMOS ESPERANDO, COMO NO, FELIZ AÑO NUEVO, Y FELIZ NAVIDAD, Y TENOTAMOS A TOÑO, TENOTAMOS A TOÑO. AHHHHH. COMO TOÑO NO QUIERE VENIR, TE ECHAMOS FELIZ NAVIDAD AQUÍ EN ROCAMBIER, COMO NO. HOTAM lö! Where is that? ¡Gracias! 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 Música Y esto es La Bruja, señores. ¡Ja! Fuimos pa' la sierra a pasar la noche Y al día siguiente, irnos para el gichú, traibamos tequila y una guitarra, con la jugada, con el sol. Y al día siguiente, irnos para el gichú, traibamos el gichú, traibamos el gichú, traibamos el gichú, traibamos el gichú. Y al día siguiente, irnos para el gichú, traibamos 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 el gichú. Y ser un buen ejemplo para todas las bandas, y echándote ganas, hermano. Bien, compa, compa, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tocas en la banda, compa? Soy el ácido, cabrón, de aquí de Querétaro, City, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Feliz Navidad desde aquí del bar Con toda la banda que colabora aquí en el barecito Y bueno, cada uno de ellos, la neta, te espera Todos los fines de semana aquí para seguir rockeando Esperamos que te la pases por ca madre en todo el año Y que sigas cayéndole aquí a cotorrear y a chupar Con nosotros aquí en Rock and Beer Y bueno, te voy a presentar a todo el equipo del Rock and Beer Hola, les deseamos lo mejor Feliz Navidad, los mejores precios Los esperamos A ver banda, vénganse aquí al Rock and Beer A festejar con nosotros Las fiestas navideñas Y Feliz Navidad a todos, aquí los esperamos Bueno, estos chicos Se pasan de sinceros, de honestos Tranquilos, ella es Lupita Él es Edgar, no se presentaron Yo soy Melisa Aquí somos el equipo de Rock and Beer Los esperamos en esas fiestas Por favor, no dejen de caer aquí Sigan viniendo a echar desmadre Gracias a todos los que nos han apoyado Y pásensela chido ¿Qué onda? Yo soy Wendy Y les deseo una Feliz Navidad a todos Saludos